¡Suscríbete al canal! Hoy les damos la bienvenida a este nuevo programa de Home Sweet Home. Como ustedes ya saben, trabajamos siempre para traer a su hogar todo lo que es respectivo a la construcción, el hogar y la decoración. Bienvenidos. Cintia, ¿cómo estás? Qué bueno volver a encontrarte aquí. Estamos en la fábrica de chapas de Interchapas. Donde, bueno, hoy me parecía interesante esto, Cintia, no sé qué pensás vos y creo que tenemos un modelo espectacular acá para mostrarle al público. De empezar a profundizar un poquito en cada uno de los modelos que tenemos acá, ¿no? Hoy estamos con este acá que lo tenemos exhibido espectacular, un color hermoso aparte. ¿De qué se trata este producto? Bueno, bueno, bienvenido. Muchas gracias por estar. Esta es una chapa ideal para hacer este cercos, que hoy se utiliza muchísimo para hacer eso, para hacer galpones. Es ideal, las hacemos a medida. Y algo muy bueno que las hacemos en el momento, en el día. Las enviamos también, obviamente. Las pueden retirar o las podemos enviar. Es una chapa exclusiva de Interchapas, las traemos solo nosotros. Ah, qué bueno. Tenemos otra variedad de color, como es azul y gris y verde. Y sí, es súper... Se llama punta diamante, me comentabas un poco. Correcto, correcto. Se llama chapa punta diamante por el texturado. Sí, te iba a decir, se puede notar, si ven en las imágenes, el público, la diferencia con las que hay, con las otras que tenemos, ¿no? Que esta tiene como una textura diferente, como un relieve, ¿no? Que le hace, bueno, punta diamante, que es lo que se debe llamar por esto. Que, bueno, hace que sea diferente también a lo estético, ¿no? Yo creo que este tipo de chapas es muy bueno para utilizar en diseños también, ¿no? A la hora de crear tu local comercial, a la hora de, bueno, de hacer un espacio de tu casa. Tu cartel. Claro, tu cartel, algún espacio de tu casa que quieras decorarlo con una chapa, porque la chapa, aparte, queda espectacular y se está utilizando muchísimo. Se adorna, te embellece. Totalmente. Este es un tipo de modelo que me parece que para eso es ideal, ¿no? Exacto. Es importante, me parece, necesito destacar, que es fina, ¿no? Que no es como para un techo. Es económica, exacto. Es una chapa económica, como para un revestimiento está excelente, para un portón, que hoy se utiliza mucho para eso. Claro, es una chapa económica, súper económica. Cuando el cliente viene y elige esta chapa, ¿qué es lo que más han notado ustedes que para qué lo buscan? Como para orientar un poco al corte. Para hacer galpones se usan muchísimo los galpones estos chiquitos, para poner... Para guardar las cosas en tu casa, que tenés un espacio que querés utilizar para guardar herramientas o bicicletas, etcétera, etcétera, perfecto. Exacto, para tapar un muro que está medio feo, claro, o le pones esta chapa, es súper económica, no te gasta nada y te queda un cambio al 100%. Qué bueno. O sea, que el público lo utiliza más que todo para eso, como para galpones o para lo que es estéticamente cambiar un espacio. Hacer cerramientos, súper funciona. ¿Y para cuchitas, por ejemplo? También. De animales. Hermosas. Te quedan hermosas, sí. Te queda todo en tono. O sea, que hay tres variedades de colores. Estamos hablando gris, azul y verde. Y verde, exacto. Y las medidas es siempre a todo el consumidor. Exactamente. Ustedes hacen el corte, por ejemplo, si la persona viene y dice quiero cubrir esta pared, ustedes le dicen, bueno, cuánto mide la pared y ahí le hacen el corte exacto para que le cubra la pared. Correcto. Eso mismo, las hacemos a medida y en el día. Te pensaste que estaba en el Caribe. No, estoy en un lugar mejor. Vinimos ahora a necesitar vestimientos. Mirá lo que son estas griferías, Karina, por favor. Cierra y abre. Tenés griferías para todos los gustos y como siempre te digo, para la cocina, para el baño, para donde necesites la canilla del fondo. A ver si sabés lo que es una ducha. A ver si nos sale corriendo la ducha. Ponés acá que te chupa el cerebro. Es al revés. No largas. ¡No paga la paga! Venite a un revestimiento. 8 de octubre y fisioli. Venite, venite, que te va a atender barbo. Tremendos financiaciones. Todo, lo que quieras. Me va quedando un poquito, pero bueno. Capaz que no venden también peluquines. Le voy a preguntar si venden pelucas. ¿Venden pelucas o no venden pelucas? Qué horrible. Que horrible. Que horrible. Que horrible. Gracias por ver el video. 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 Sí, da protección pero a la vez queda linda. Es parte del diseño. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas veces. Todas las reformas que tenemos nos dicen no empezamos agrandar pensamos otro cuarto y no es siempre es mal distribución que hay adentro o mal utilizado los espacios pero con poquitas cosas a veces poquitas en el sentido a veces parece simple pero yo sí sí un proceso con poquitas cosas tratamos de renovarlo y como siempre decimos tratando de colocar siempre muchas 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 aberturas bien colocadas con la orientación correcta no pues si no después es una pecera tu casa y no y no tiene ese confort que que decimos que tiene que tener puede tener muchas ventanas pero tenés que buscar recursos de tener aleros de tener alguna estructura que después en verano te dé sombra para que no genere un calor importante. y tal como decíamos en el estudio lo tratamos de visualizar siempre todos los detalles desde desde la entrada o sea viene el cliente tenemos el anteproyecto buscamos el diseño pero la visualización es muy importante incluso para nosotros que para el cliente y ahora tenemos si hay una innovación no me encanta tenemos un chiche luego que estamos o sea incluso ya vienen clientes que ya tienen el proyecto ya lo eligieron lo van a empezar a hacer pero quieren verlo a ver como queda como queda con tenemos los bienvenidos a la asociación española bienvenidos a nuestra red de atención descentralizada con más de 25 policlínicas y sedes zonales para que cerca de donde vivís o trabajas puedas acceder a la más alta calidad asistencial con el respaldo y la garantía del complejo sanatorial más importante del país bienvenidos a la asociación española más cercanía más beneficios más confianza asociate llamando al 1920 1234 las mejores ofertas las encontrás en la cueva muebles escritorio línea veneza antes 9.900 ahora 5.990 pesos cómoda 6 cajones línea veneza antes 14.990 ahora 8.990 pesos respaldo para somie línea veneza veneza antes 6.990 ahora 4.990 pesos envíos a todo el país y hasta 12 cuotas sin recargo renova tu hogar sin moverte de tu casa la cueva muebles todo lo que buscas para tu hogar no 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 ni que bueno logras algo muy realista en eso es como estar adentro lo que más que imaginarte esas espacialidades de eso que estar ahí adentro en eso podes caminar o sea te podes mover dentro de tu casa y ver el espacio porque ahí va una foto de un video y la gente dice ¿pero es grande o es chico? claro no logras visualizar al 100% viste que ya hoy llegamos a un punto de... antes tenían un plano nada más ¿no? ahora llegamos a un punto de que tienen video, que tienen... la tecnología está muy de la mano de toda la arquitectura y tratamos de utilizarla también para la construcción y también para visualizarla entonces tratamos siempre de innovarnos en todo, como la pueden ver y también cómo se va a construir entonces eso capaz que es lo que marca un poco la diferencia de no quedarnos siempre con lo que tenemos, no quedarnos con los materiales que conocemos sino si hay algo nuevo bueno vamos a ver qué, vamos a investigar totalmente y eso es lo que hacen ustedes eso es lo que no diferencia siempre sí, 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 bueno sí pero viene un trabajo claro probando, trayendo lentes que no son pero ahora tenemos lo que queríamos lo que necesitábamos, que eso es lo importante y está re bueno poder... no, 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 tenés que... ahora es cuando... lo voy a probar, claramente ya quiero recorrer una casa con esos lentes lo vas a probar porque te vas a poner de ver... no, 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 está buenísimo incluso el otro día comentábamos, fue mi madre por el estudio y le emocionamos los lentes y te llama la atención ver a alguien mayor impresionarse ¿no? porque la reacción también quedó totalmente desconcertada de ver eso, está muy bueno, es otra cosa eso es lo que nos va a agradecer Hemos llegado lamentablemente al final de esta edición de Home Sweet Home, pero quédense ahí atentos porque la próxima semana seguiremos trabajando para ustedes y les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube que aparece aquí en pantalla y de nuestras redes sociales donde podrán ver todo el material que venimos generando. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana. Gracias por ver el video.